No puedo negar No puedo negar No puedo negar No puedo negar que te quiero asesinar Alegría no parezca No puedo negar Tú eres mi mujer amada De mi alegría De mi fantasía Lo que yo soñé para sobrevivir Yo soy lleno de apasionado De una patrón pareja Algo ilucinado De un consecuente De una destinada Que quieres pedir El sabor Que nace con mi vida Ayuda a seguir a ti Que quiere pensar Toda la mente Esquilla en mí Que sabe intuitivamente Lo que debo hacer El sabor Que vive junto a un hombre Fuente en mi corazón Que sabe que vivir contigo Es mi solución Y nada de entender Que lo que morimos Bien Y la cama y las formas Arriba ¡Eso! ¡Eso! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eso! ¡Arriba, arriba, arriba! Y yo viviría Lleno de verdad No puedo negar No puedo negar No puedo negar Que te quiero afirmar La alegría No hay mala No puedo negar Pero eres mi pudiera Madre Mi alegría La edición sacada De mi fantasía Lo que yo soñé Para sobrevivir Yo soy un hombre Que me ha entrenado De otra pareja Algo ilusinado Y el consecuente Pero destinado Para ser feliz El sabor Que hace con mi vida Ayuda a seguir a ti Que quiere pensar Todamente en ti y en mí Que sabe intuitivamente Lo que debo hacer El sabor Que vive junto a un hombre Fuente en mi corazón Que sabe que vivir contigo A mi solución Y finalmente te he elegido Con mi mujer Voy a llegar Eso Por ese tío lín Por ese sabor No puedo negar Que te quiero hasta el final Para el vino Para el mar No puedo negar Tú eres mi mujer Madre De mi alegría La edición sacada De mi fantasía Lo que yo soñé Para sobrevivir Yo soy un hombre Apachonado Lo que me ha parecido Algo ilusinado Algo ilusinado Algo ilusinado Pues de verdad De mi lado Para ser feliz El sabor Que hace con mi vida Ayuda a seguir a ti Que quiere pensar Todamente en ti y en mí Que sabe intuitivamente Lo que debo hacer Ay, ay, ay Mi amor Que mi discurso No sea fuerte En mi corazón Que sabe que vivir contigo Es mi solución Y finalmente te he elegido Como mi mujer Y finalmente te he elegido Como mi mujer Y finalmente te he elegido Como mi mujer ¡Hey, hey! ¡Ay, no más, muchachos! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Y si no el beckinío! ¡Adiós, adiós!